Mi nombre es Rosemary Sánchez, soy parte del Consejo Distrito del Territorio Indígena de Qitibrisí. Primeramente me siento muy, muy orgullosa de ser indígena, de pertenecer a este territorio. Ver toda la cultura, todo lo que nos han heredado nuestros abuelos, me siento muy, muy orgullosa. En primer lugar es celebrar eso con bastante orgullo. Y les traemos aquí un mensaje de parte del Consejo Distrito. Estamos trabajando muy duro para poder hacer una alianza con todos los artesanos, con todo lo que es cultura, con todo lo que es comunal. Queremos en este momento pedirle a todas las organizaciones, tanto comunales, que se acerquen al Consejo Distrito a exponer sus emprendimientos, ¿verdad? Para cobijarlos en una misma sombrilla. Ver de qué manera podemos apoyarlos a todos, ¿verdad? Y que sea el territorio indígena de Qitibrisí donde ellos puedan exponer sus productos. Y poder socializar mediante ferias, mediante actividades culturales. Y que el producto se dé a conocer. También pedirle en este día muy especial a todas las instituciones públicas del cantón, principalmente, ¿verdad? Que tienen que trabajar directamente con el territorio indígena de Qitibrisí. Que sepan que somos una comunidad diferente. Que tenemos una ley diferente. Que tenemos una cultura diferente. Y tratar de socializar esa cultura que nos cuesta muchas veces que las instituciones y los funcionarios mismos, ¿verdad? Puedan entender. Pero yo creo que estamos en el momento oportuno de poder hacer un acercamiento. Si hay que capacitar a las personas, las capacitamos. Que tengan el conocimiento de cómo trabajar en Qitibrisí. Mucha gente dice que es muy difícil trabajar en Qitibrisí. Yo digo lo contrario. Mire, la comunidad de Qitibrisí es muy participativa. Usted ve en las actividades y toda la gente participa. Yo pienso que es la manera en cómo las organizaciones o las instituciones se acercan a trabajar a la comunidad. Entonces, mi mensaje final es ese, ¿verdad? Estamos uniendo esfuerzos, tanto la comunidad y esperamos que las instituciones públicas, empezando por el gobierno local, pueda apoyar la cultura indígena de los institutos públicos.